Venga, abrísse un rato ahí. Eso, eso, eso. Alamado sea el santísimo sacramento de la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste ser... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!